Xperia Y a la muerte yo la agarro Ponte puta, no te paro, yo disparo a bocajarro Me han quitado cuatro gramos en la entrada a San Chinarro Mataría a un policía sin piedad con su cacharro Mi periquito canta, te duerme y te hipnotiza Eso que tú mueves lo probé y me sabiatiza Bandolero, vago, pero un buen traqueto Me están vendiendo humo y no saben lo que respeto En el parque armas escondidas entre celtos Soy un bú, hago dinero, ya ni voy Gobierno en mi reino, los vuelco y no las peino Sapos y periqueros vienen, quieren mi veneno No quiero ser yo porque vivo en un infierno La maldición eterna sin cura para este enfermo Todo lo que tú ves sagrado lo ha quemado un incendio Maldita sombra que me está enloqueciendo Por darte ruina, madre lo siento Paso las noches y fumando y bebiendo He probado todo y por aquí nada es más fuerte que yo Pacto de sangre con la muerte, con la luna y el sol A media noche cuento atrás para perder el control Mi epitafio está muy claro, este se ha ahogado en alcohol Ni en la caja del velorio yo podré estar sobrio Libia Crucis por los bares y del purgatorio Duermo sobre clavos rotos y nunca me araño Me pulo en cuatro días, zorro a lo que tú en un año Palo al cajero, guerrillero, gasolina y fuego Me alegro cuando un kinky loco apuñala un madero El callejero, el montonero, los nervios de acero Y solo descubierto el fuego porque mato y muero Viva la droga, los bandidos y viva la calle Me mamo siempre a reventar y me pongo de llaves Le hablo a todos los demonios y chamanes Si en el barrio me conocen todos los jefes de los clanes Para ti Para ti Para ti Para ti Gracias.